Ok, nos encontramos ya con Flor y Díez, otra chama, otra venezolana que está radicada en Ecuador. ¿Cómo está? Buenas noches. Ay, ¿cómo estás? Gracias. Feliz, feliz de estar aquí, contentísima, orgullosa de estas niñas espectaculares porque, bueno, me hacen recordar a mi infancia. Yo comencé así como ellas. Bueno, hoy estás de madrina en el evento, ¿no? ¿Cómo te sientes en Santo Domingo? Ay, mira, feliz. Primera vez que vengo, la verdad es que tengo poco tiempo acá en el Ecuador y, bueno, obviamente primera vez que vengo para acá, para Santo Domingo, pero contenta porque, bueno, gracias a René Milano que, pues, me localizó, me tomó en cuenta para este evento tan maravilloso. Feliz, feliz, feliz de estar acá, no me quisiera ir, pero, bueno, René sabe que cuando quiera, pues, por aquí estoy. ¿Cuenta con usted? Así es, totalmente. Hola, Flori, pero el corazón, ¿cómo está? Por ahí se dice y se rumora que su novio está en un reality de TC Televisión. Sí, claro que sí. Bueno, para nadie es un secreto que mi novio es Tito Gómez. Él está ahorita en el programa Soy el Mejor VIP de TC Televisión allá en Guayaquil. Y sí, pues, mi pareja, felizmente un año ya de relación. Estamos acá los dos juntos. Felices, felices enamorados. Oye, la propuesta, si la hicieran para que haga Televisión Nacional, ¿lo haría en cualquier canal del Ecuador? Yo, claro, claro que sí, para... ¿Tiene la propuesta o todavía no? No, todavía no. Es que todavía ha estado como que un poco guardadita, pero... ¿Muflada? Ah, sí, sí, sí. Pero ya, pues, en lo que empiezan a salir las oportunidades, claro que sí, no me niego para nada. Vine para eso. Claro, ¿no? Sí, claro, a trabajar. Hacernos una vueltita, por favor. Parece una Barbie, ¿ah? Ay, gracias. Mira, Flori, quiero que le envíe un saludo a toda la gente que ve Los Reyes de la Farándula. Bueno, un saludo para toda esa gente que ve Los Reyes de la Farándula. Y bueno, ya saben que aquí está Flori para rato. Gracias. Gracias, Flori. Gracias a ti.